Bueno, buenos días. Bueno, siguiendo un poco con la exposición de nuestro Intendente, obviamente siempre como sector sostuvimos la posibilidad de poder desarrollar nuestra actividad conviviendo con la pandemia. Hemos hecho mucho esfuerzo desde el sector privado para estar a la altura de las circunstancias. Sabemos que tuvieron que tomar determinaciones y medidas que son muy difíciles para tomar y en este caso nos llevó a que por medio de nuestra Cámara, en conjunto con también la Cámara de Comercio, en forma sostenida, cuando tuviéramos reuniones, en pos de gestionar una asistencia para el sector en función de la determinación tomada en su momento. Siempre buscando en el más amplio de los aspectos que pudiéramos llegar al universo más amplio de prestadores de servicio en nuestra comunidad. Y así todo hoy estamos viendo que tenemos una herramienta disponible que puede ser de gran ayuda y lo vemos con mucha gracia por parte de nuestras instituciones porque creemos y consideramos que realmente va a poder sumar y empezar a generar un movimiento interno entre San Rafaelinos para que puedan utilizar las prestaciones de nuestros servicios, nuestros prestadores, sobre todo los que están a orillas de lagos, de ríos, en la zona de atractivos turísticos y de alguna forma generar algún movimiento e ir compensando esta etapa, esta pandemia, esta situación que estamos viviendo. El alcance, como bien se decía, es amplio. Va a alcanzar tanto a los alojamientos de la ciudad como de distritos y de las zonas turísticas con dos sistemas diferentes a implementarse. Va a estar llegándole también esta asistencia al sector de turismo Ventura, a las agencias de viaje y también a guías profesionales de turismo. O sea, consideramos que es un amplio espectro el que estaría cubriendo y que seguramente va a ser bien recibido por los prestadores y por sobre todo si lo podemos capitalizar en promociones que desarrollamos en nuestro medio para que pueda haber una circulación de San Rafaelino en nuestros atractivos turísticos. Fundamentalmente eso. Y también aprovechar a comunicar que, bueno, estamos en pandemia, de que esta instancia que estamos transitando y esta ayuda nos viene muy, pero muy bien, pero debemos seguir gestionando tanto a nivel provincial como nacional para poder lograr llegar en buen estado a nuestras empresas al momento que podamos trabajar nuevamente en el sector.